Todos los días despierto sabiendo que entre más gente intente salvar, más enemigos tendré. Y sé que tarde o temprano enfrentaré a alguien con más poder. Del que pueda manejar. Perdón por llegar tarde. Tuve un problema de tránsito. Tu problema de tránsito tuvo algo que ver con ametralladoras o algo así. Sí, sí, estaba implícito. A eso me refería. Peter Parker. Harry Osborn. Querrás ver esto. Oscorp detenía vigilado. ¿Por qué? Esa es la pregunta del día. Hay algo que no estás diciéndome, tía. Una vez te dije que los secretos tienen precio. La verdad también. Me llamo Richard Parker. Acabo de descubrir para qué iba a usar Oscorp mi investigación. Tengo la responsabilidad de proteger al mundo de lo que son capaces de hacer. ¿Qué es todo esto? El futuro. Nosotros, literalmente, podemos cambiar el mundo. ¿Qué hay de Peter? No todo el mundo tiene un final feliz. No todo el mundo. No todo el mundo tiene un final feliz. La verdad es que los demás tiempos tienen que ver. ¿Qué hay de Peter? No todo el mundo tiene que ver. No todo el mundo tiene que ver. Gracias.